Creemos que Cataluña tiene derecho a decidir su futuro. Moltes gràcies, Robert. Creemos que Cataluña tiene derecho a decidir su futuro. Yo también, Roberto. Creemos que Cataluña tiene derecho a decidir su futuro. Hace poco colgué en mi canal de YouTube un vídeo documental en el que analizaba si los partidos comunistas españoles fueron en algún momento de su historia patriotas o no. Y con patriotas me refiero a que defendiesen la unidad de España. Y con la defensa de la unidad de España me refiero a que no defendiesen el derecho de autodeterminación. Es decir, que solo una parte de España pueda decidir sobre la unidad del todo, negando al resto de españoles la capacidad de decisión. Pues bien, una de las conclusiones de aquel documental, que dejo abajo en la descripción para que lo veáis, es que jamás, nunca, ni un solo partido que proviene de la izquierda comunista de quinta generación en el cómputo de Gustavo Bueno, ha sido jamás patriota y ningún partido comunista ha defendido jamás la unidad de España. Y el partido marxista-leninista-reconstrucción comunista, que es el que organiza al Frente Obrero, que se presenta a las elecciones generales en España, el 23J de 2023, este partido tampoco es la excepción. En aquel vídeo colgué una parte dedicada al Frente Obrero, al PMLRC, pero voy a colgarla exclusivamente ahora para que se vea, porque hay cosas que completar. Atención. El partido marxista-leninista-reconstrucción comunista lidera el supuesto frente de masas llamado Frente Obrero, y últimamente esta formación dice aparcar la cuestión comunista para acumular fuerzas, es decir, para convertirse en una fuerza de tipo populista. Pero el Frente Obrero defiende en su programa la unión voluntaria de pueblos, resolver el problema colonial de Canarias, Ceuta y Melilla, y el derecho de autodeterminación de Cataluña, País Vasco y Galicia. En la revista Unión, órgano oficial de expresión del Frente Obrero, número 5 de octubre de 2021, en su página 15, afirman lo siguiente. Nosotros apostamos por el derecho a la autodeterminación para solucionar la cuestión nacional y acabar con el circo que se genera alrededor de ella. En la página 73 de su programa político, el Frente Obrero, recientemente publicado, hablan de unión voluntaria. Y el propio Vaquero, en su Facebook, el 27 de mayo de 2021, afirmaba lo siguiente. El problema nacional en España no se va a resolver mediante la represión. Solo hay un camino, y es el del derecho a la autodeterminación y la unión voluntaria. Solo hay un camino. Fijémonos el tremendo dogmatismo de Vaquero aquí. Pero cuidado, que Vaquero no hace más que decir lo mismo que lleva diciendo el PC de los años 1930. Es decir, el error de Lenin, la patochada, metafísica e idealista de la autodeterminación. Llama a mamporreros del sistema un insulto común en él a los que defiende la integridad nacional de España. Y afirma, sin explicar por qué, que el nacionalismo es un reaccionario, tanto catalán como español. Si todavía no me creen por estas posiciones de Vaquero, que realmente son antinacionales y antiobreras, en este vídeo de su canal de YouTube, afirma lo siguiente. Ante este problema nacional de que un pueblo oprime a otro, que es por la fuerza por lo que está, hay que darle una solución a ese problema. Uno de ellos fue la autonomía cultural. La autonomía cultural es dar ciertos derechos, hablar en su lengua, poder enseñar en las escuelas, etc. Pero en ningún momento se le permite la autonomía política, es decir, la independencia política. O sea, el decidir los asuntos realmente importantes siempre quedan en manos del Estado opresor, de esa burguesía opresora. Sin embargo, los comunistas hemos apostado siempre por otra solución, que es la única solución real a este problema, que es el derecho de dominación de los pueblos. El derecho de dominación de los pueblos lo que indica es que los pueblos tienen derecho a decidir su futuro hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta la independencia política. Nosotros somos firmes defensores de este principio, que es uno de los principios del máximo leninismo. Obviamente apostamos porque tengan derecho a la separación política, pero siempre bajo una norma, es decir, que el proceso de separación suponga un avance de progreso para la clase obrera. Por lo tanto, esa es la solución a la cuestión nacional que nosotros damos, porque nosotros apostamos por... El derecho de dominación no es la separación porque sí, es la separación voluntaria o la unión voluntaria. Entonces, dependiendo de las circunstancias, apoyaremos la separación o apoyaremos la unión voluntaria de pueblos. Respetamos firmemente el derecho de dominación de los pueblos. Creemos que Cataluña tiene derecho a decidir su futuro. Moltes gràcies, Robert. Creemos que Cataluña tiene derecho a decidir su futuro. Yo también, Roberto. Creemos que Cataluña tiene derecho a decidir su futuro. La unión voluntaria de pueblos, que defiende tanto el Frente Obrero como Unificación Comunista de España y como en realidad todos los partidos del mal llamado Movimiento Comunista Español, es una falacia de petición de principio. Es decir, que la proposición que se pretende probar, la unión voluntaria de pueblos, se incluye en las premisas del argumento, pueblos preexistentes a España, y que asumen la verdad de la conclusión, es decir, unión voluntaria de pueblos como solución única a la, entre comillas, cuestión nacional española. Otra petición de principio, por cierto, es la defensa de la secesión solo si beneficia a la clase obrera. ¿Pero qué diante significa eso? Por cierto, ¿en qué benefició a la clase obrera soviética rusa la secesión de Finlandia y de Polonia? En nada. Realmente lo único que puede beneficiar a la clase obrera de una nación es la conservación de la unidad nacional, la conservación de la unidad del Estado, sobre el cual tienen que elevarse a la condición de clase nacional. Y ese Estado, cuanto más fuerte, amplio y lleno de recursos y de población sea, mejor. Su vocación ha de ser centrífuga, incluso imperial, para influir a escala universal. Por eso, un Estado socialista catalán no tiene ningún sentido, es inútil, geopolíticamente hablando, y es inútil para la clase obrera. Es más, un Estado socialista catalán es tan inútil como un Estado liberal catalán. Por tanto, quien defiende esta posición cae en un fatuo idealismo, y a su vez, insisto, le convierte a quien lo defiende en tonto útil del separatismo anti-español. En resumen, el tan mentado patriotismo del Frente Obrero es más falso que un euro de chocolate, y solo se utiliza para que ellos engañen a votantes de Vox y votantes neofascistas que quieren arrastrar a sus posiciones. Insisto, el Frente Obrero defiende el privilegio de secesión de Cataluña, de País Vasco y de Galicia. Para Vaquero, naciones en disolución, mientras que España es una nación en expansión. Nadie sabe qué cojones quiere decir con esto. Es decir, el Frente Obrero no defiende la soberanía nacional de España, no defiende la unidad de España, ni defiende la unidad de su clase obrera. Alguien que le defendió en su momento, cuando yo participé con él en un debate, fue Johnny Yescas, entonces, amigo de Vaquero, sigue siendo amigo mío. Pero claro, es que Johnny Yescas estuvo en 1025, que defendía la independencia de Cataluña. Es decir, que el Frente Obrero defiende que la unidad de España no la puedan decidir ni votar el conjunto de la clase obrera española. Yo, como madrileño, no podría decidir sobre la unidad de España, sino que yo estaría subordinado y supeditado a lo que decidan unilateralmente los obreros españoles censados en municipios de Cataluña. ¿Es esto algo en beneficio de la clase obrera? No, es perjudicial para la clase obrera. ¿Es esto patriota? No, esto es ser un separatista, un rompepatrias. El Frente Obrero es un partido tonto útil del separatismo catalán, gallego y vasco. Y si el Frente Obrero es motejado por chauvinista o españolista por el resto del mal llamado movimiento comunista español, esto es solo por un motivo. Porque el mal llamado movimiento comunista español tiene el nivel intelectual de una meba unicelular. El movimiento comunista español ha tenido y tiene desde siempre un bajísimo nivel formativo, teórico e intelectual. Visto lo visto, ¿por qué todavía hay gente que se autoengaña y piensa realmente que el Frente Obrero es un partido patriota cuando es un partido claramente anti-español? ¿Por qué hay gente que va a votarle porque supuestamente defiende la unidad de España pero luego defiende el derecho de autodeterminación? No en mano todavía en su página web oficial FrenteObrero.es encontramos esta página web donde habla del establecimiento de una república federal popular y encaminada al socialismo, en la cual leemos lo siguiente. Salida de los organismos imperialistas, la industrialización del país, la reforma agraria y que garantice el derecho de autodeterminación de los pueblos. Este partido ha dado muchos bandazos ideológicos en su historia. Hace apenas unos años defendía a los países catalanes y aparecía en sus mítines con la estelada, la bandera catalana. Ahora hacen carteles llamando bufón a Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso del Partido Separatista Esquerra Republicana de Cataluña, cuando hasta hace nada, hace pocos años, el propio Gabriel Rufián participaba en campañas del PMLRC en favor de la libertad de unos presos que tuvo. Incluso la separatista Ana Gabriel, que participó también en el golpe de estado separatista de 2017, sostiene en esta foto un cartel pidiendo la libertad de Robert, que es así como llaman a Roberto Vaquero, sus seguidores más jóvenes. La campaña tuvo que ver con el momento en que la Fiscalía en España acusó al PMLRC de ser una banda armada terrorista. Esto decía Europa Press el 18 de octubre de 2018 al respecto. Leo la noticia. La Fiscalía acusa a seis miembros de la cúpula de organización criminal, tenencia de armas y explosivos y enaltecimiento del terrorismo. Los abogados de la cúpula del Partido Reconstrucción Comunista, juzgada a esta semana, en la Audiencia Nacional, han pedido este jueves la absolución de sus clientes, ya que consideran que la acusación se ha sacado de quicio y que defender el marxismo no es un acto delictivo. Es cierto, defender el marxismo no es un acto delictivo, pero ser una organización armada sí es un acto delictivo, sea esta marxista, islamista, fascista o medio pensionista. Y a que no sabéis quién fue el abogado de Roberto Vaquero y de la cúpula del PMLRC juzgada entonces. Un abogado del cual Vaquero ha renegado hace poco, pero que estuvo ahí en su defensa. Pues el abogado fue Gonzalo Boye. En la propia noticia de Europa Press se lee lo siguiente, cito. Gonzalo Boye, abogado de Roberto García Vaquero, entiendo que el apellido aquí está mal, no sé si se llama García o no, secretario general de partido, ha denunciado que con acusaciones como esta se busca la criminalización del disidente de una ideología, ya que ha afirmado que no hay pruebas de cargo. Pero alguno se preguntará, ¿quién es Gonzalo Boye y por qué es tan importante en esta historia? Pues, atención, Gonzalo Boye fue abogado de Carlos Puigdemont. Un abogado que, según noticia de Libertad Digital, tuvo que cerrar su bufete por insuficiencia de masa activa, pues debía pagar 1,2 millones de euros por participar en el secuestro y otros 900.000 de fianza por un caso de blanqueo para el narcotraficante gallego Sito Miñanco. Y con secuestro me refiero a que Gonzalo Boye, abogado de Roberto Vaquero y de Carlos Puigdemont, fue condenado, según Libertad Digital, por participar en el secuestro a cargo de ETA del empresario Emiliano Revilla, al cual todavía debía pagar entonces, hablamos de noviembre del año 2021, 1,2 millones de euros. Además de lo que he dicho, una fianza por caso de blanqueo en el que estaría implicado el narcotraficante español de origen gallego Sito Miñanco. A esto hay que sumar que en el pasado el PMLRC, que es el partido que está detrás del Frente Obrero, participó en homenajes a Etarras y a miembros del FRAP después Grapo, es decir, a terroristas que atentaron contra españoles y que mataron a españoles por el mero hecho de serlo. Y que tuvieron simplemente la casualidad de que fueron los últimos condenados a muerte por la dictadura de Franco. Pero ETA nunca luchó contra la dictadura en tal, sino que ETA luchó contra España. Así pues, tenemos un partido que va de patriota español y de recuperar España, pero luego defiende y sigue defendiendo el derecho de autodeterminación de Cataluña, País Vasco y Galicia. Un partido que ahora insulta a Gabriel Rufián, pero al cual tuvieron que recurrir para una campaña de apoyo al PMLRC cuando fueron acusados por la Fiscalía Española de banda armada terrorista. Una banda armada terrorista que se fue, según su propio relato, a luchar a Siria contra el Estado Islámico. Eso fue en parte verdad, pero lo que fueron realmente fue a defender a los kurdos y al separatismo kurdo contra Siria. Separatismo kurdo, que como dije en el vídeo del comunismo español, está apoyado por Estados Unidos y por Israel. Así pues, todavía joven patriota, seas comunista o tercer posicionista, ¿sigues pensando que el Frente Obrero es un partido que defiende España y la unidad de España? Porque estamos hablando, insisto, de un partido que defiende la fragmentación del Estado y por tanto la fragmentación de la clase obrera. Si en Vanguardia Española nos preguntamos hace tiempo qué le debe el PSOE a Marruecos y teniendo en cuenta el pasado reciente de Roberto Vaquero y el hecho importante de que Gonzalo Boye, abogado de Carlos Puigdemont, fue abogado suyo, cabe hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué le debe Roberto Vaquero al separatismo catalán?